Y que los que hoy la habitan con orígenes diferentes podamos vivir en fraternidad y en concordia en el amor de unos a los otros a ejemplo de la Santísima Virgen. Virgen de la Caridad, bendice a Miami en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, la gente, todo el mundo se emocionó mucho cuando vimos pasar la profesión en frente de nosotros. Lucía Preciosa, la Virgen, llena de flores y bueno, todo el mundo hizo una oración, me imagino que interior, yo la hice, pidiendo por la libertad de Cuba y por todas las cosas que uno normalmente pide, por su familia, por el trabajo, etc. Estos eventos son muy importantes para la comunidad, aquí de Miami, no solamente para la comunidad de cubanos, sino para toda la comunidad latinoamérica que se encuentra aquí en estos momentos, porque ellos también forman parte de nuestra historia. Y yo creo que la Virgen es tan generosa que la Virgen se abre al mundo entero, a todos los que quieran creer en ella. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.